Gracias. 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 Buenos días. Muchas gracias a la organización del Congreso por esta invitación y a ustedes por su asistencia. Yo quisiera explicarles un poco el por qué y el para qué de nuestro enfoque docente en el Conservatorio del Liceo. Y para eso debo acudir un poco a nuestra historia, a quiénes somos y cuáles son nuestros objetivos fundacionales. El Conservatorio del Liceo de Barcelona tiene 175 años. Este año cumplimos este ya sonado aniversario. Y ya en sus objetivos fundacionales aparece una frase que está muy vigente en nuestros objetivos actuales. Que es que el Conservatorio tiene por objeto promocionar el estudio de la música con una firme vocación de formar músicos y profesores de música. Pero también con una voluntad de compartir nuestra experiencia pedagógica con otros profesionales para llegar a un máximo de población. Este principio fundacional se ha ido concretando a lo largo de la historia en los servicios que el Conservatorio del Liceo ha ofrecido a las escuelas de música, a los profesores y a sus alumnos. Porque ya en el año 1932, hace 80 años, aparecieron las primeras escuelas filiales. Y hay una constante a lo largo del tiempo que, a pesar de los cambios de la legislación educativa y de la evolución del sector de las enseñanzas musicales, se han ido manteniendo. Nosotros siempre hemos tenido un plan de estudios. Y tener un plan de estudios quiere decir también supervisar, controlar, promocionar, hacer, construir todos los recursos educativos que se necesitan para llevarlo a cabo. Los currículums, los libros, el material didáctico, los exámenes también. Y siempre hemos tenido un firme compromiso de que nuestra experiencia fuera compartida por un máximo de profesores para extender precisamente la posibilidad de innovar y de mejorar y de tener un control de la gestión de los cambios. Siempre nos hemos ocupado también de evaluar al alumnado que está en estas escuelas, porque estamos comprometidos con el control de esta evolución de nuestros sistemas de trabajo, pero también con la detección y la promoción del talento. Actualmente, Emilio, no sé si puedes… porque se supone que eres mi dedo, pero que te lo has pasado. Falta otra. Diapositiva. La siguiente. Gracias. Bueno, esto es nuestra presencia en los diferentes municipios de Cataluña. En cifras, en este momento hay 3.405 alumnos que siguen nuestros programas en 51 escuelas en el territorio catalán, en Andorra y en las Islas Baleares. Estas escuelas son escuelas o bien que son propiedad de la Fundación Conservatorio del Liceo o escuelas municipales que gestionamos o escuelas privadas o públicas que están vinculadas a nuestro proyecto educativo. Somos, por lo tanto, una gran comunidad de escuelas, de profesores y de alumnos, pero evidentemente cada escuela tiene su personalidad porque está dentro de un territorio en el cual realiza una labor cultural y una labor social y, por lo tanto, todas estas escuelas pueden ser muy diferentes. Pero compartimos unos mismos recursos. El programa de estudios, el material didáctico, la evaluación del alumnado, la formación de los profesores y las actividades que, independientemente, tal vez no podríamos hacer, pero que juntos sí. Como encuentros, como grandes repertorios, la orquesta de las escuelas de música, la orquesta de guitarras, las cantatas, toda esta actividad. Pero, además de ser toda esta comunidad educativa, también somos un observatorio porque, al tener el centro, el conservatorio superior con el grado y los posgrados, los másters, el conservatorio medio en Barcelona también y toda la red de escuelas, pues tenemos esta pirámide, digamos, esta pirámide que nos compromete a la investigación, al desarrollo, a la innovación educativa. Y, por eso, a pesar de nuestros 175 años, nos sentimos muy jóvenes y apostamos mucho por la innovación. Pero, precisamente, también porque tenemos 175 años, aplicamos este método científico en la gestión del cambio, en la recogida de datos que nos permiten evaluar los distintos parámetros de calidad en las enseñanzas que vamos implantando. Muy bien. Si me pasas la diapositiva, Emilio. Gracias. Bueno, cuando se desplegó la LOE, nosotros vimos una oportunidad de plantear una reforma en nuestro plan de estudios. Y, como os decía, en nuestro plan de estudios quiere decir en todos los recursos didácticos que genera este plan de estudios. Y lo que tuvimos claro en la lectura de esta ley es que teníamos unos objetivos concretos. Nuestro plan de estudios tenía que tener claro que la música en los niveles elementales es para todos. También implicaba entrar en contacto tanto con el repertorio clásico, como con el tradicional, como con el moderno. Y también decidimos que, a pesar de que la música puede y se practica, por suerte, a cualquier edad, era muy importante para crear estos recursos priorizar una sistematización pensando en los niños y pensando en la capacidad cognitiva de los niños a las diferentes edades. Queríamos, evidentemente, potenciar unas habilidades que de siempre tiene la música, pero que según se enfoca todavía más, como la capacidad de análisis, la creatividad, la atención, la memoria, la voluntad, la sensibilidad. Y también queríamos que en estas escuelas de música hubiera una clara responsabilidad de detectar y de potenciar el talento y de ofrecer una mayor intensidad en los aprendizajes a aquellos alumnos que, por su capacidad y que por su dedicación, quisieran y pudieran llegar a más, a las enseñanzas profesionales. Bueno, dicho esto, pensamos en hacer un plan de estudios. Este plan de estudios en las escuelas de música tenía básicamente dos programas, el de sensibilización para toda la etapa preescolar y lo que llamamos el programa básico en Cataluña, que en nuestro caso fue pensado en paralelo a la primaria de los 6 a los 12 años y que se enlazaba, a través de un itinerario especial en los dos últimos cursos, hacia las enseñanzas profesionales para aquellos que lo desearan. Para organizar este plan de estudios necesitábamos unos currículums, necesitábamos un material didáctico. Empezamos pensando en aquella asignatura troncal del lenguaje y reunimos a nuestros profesores. Había de todo. Cuando decidimos que íbamos a cambiar todo el currículum y que íbamos a cambiar todo nuestro material, pues había quien era un defensor acérrimo de una metodología muy concreta, del DALCROSS, del CODALI, del ORF y también había muchos, en general, muchos profesores que conociendo un poco de todo y estando muy formados habían creado su propia manera de enseñar y de organizar su aula y algunas veces era muy sistematizada y estaban muy bien los resultados que había dado. Al ponerlo en común, lo que vimos es que lo que queríamos más o menos todos era que nos gustaba mucho para la educación rítmica y para los primeros años el DALCROSS, nos gustaba mucho el trabajo, y teníamos mucha experiencia en esto, en el trabajo instrumental con grupos y con el METODORF, nos gustaba para el desarrollo del oído melódico, el BILEMS, libros incluso tradicionales como nuestro propio ZAMACOIS o el de López Arenosa o el de Irineu Segarra, el control de la antolación relativa de CODALI, y para el trabajo de la impromisación nos gustaba la metodología IEM y también un sistema de domóvil que estábamos usando en música moderna y que es fruto de nuestra vinculación de 30 años con la Universidad de Berkeley. Bueno, está claro que la oportunidad del siglo XXI es el acceso a la información, y hay mucha, pero también pensamos que el gran peligro es la dispersión que puede provocar tanta información. Si me pasas página, Emilio, me gusta esta frase mucho de David Perkins, de este pedagogo tan actual, sobre las rutinas y destrezas, que es que la profundidad en el pensamiento y en la comprensión, no le aportan tanto los contenidos, sino las destrezas cognitivas que somos capaces de desarrollar en los alumnos. Los alumnos tienen que aprender, aprender, porque queremos en el siglo XXI personas más libres y más autosuficientes y más autónomas. Y, bueno, quisimos juntar todas estas metodologías del siglo XX, pero de forma ordenada, y para no crear dispersión pensamos en ordenar y en secuenciar el material didáctico y los currículums a través de un criterio. Buscamos un criterio. Y nuestro criterio nos lo dio la historia. Pues llevamos cuatro años de música tonal, la música tonal occidental está básicamente organizada en torno a la armonía, y por lo tanto pensamos que una forma de trabajar en lenguaje musical en los primeros niveles era intentar desarrollar este oído armónico. Este oído armónico que permite más que ningún otro entender nuestra música, de nuestra cultura. La mayoría de los métodos de lenguaje musical se basaban en la entonación de intérvalos. Cantar intérvalos es como recitar sílabas. En cambio, la entonación de motivos o de frases con una determinada secuencia armónica, pues ya no es silabear, sino que es comunicar, es hablar. ¿Qué pretendíamos? Hombre, pretendíamos y que pretendemos leer música bien, pues como lee un actor de teatro, que uno está interpretando, que está recreando un texto como si lo estuviera diciendo en ese momento inventado por él. Esto en la interpretación. Y también pensamos que si el lenguaje lo conoces para poder recitar un texto de otro, pero también debes conocerlo para inventar tus propias frases, porque si no solamente lees sílabas. Bueno, pues podemos decir que partiendo de esto, pues vino nuestro enlace con el IEM, porque creo que el Conservatorio del Liceo comparte con el Instituto de Educación Musical este ideario. Y por eso nosotros hemos aplicado esta metodología en la organización de nuestro material docente. Pues antes de que Emilio pase a explicaros un poco algunos ejemplos de material didáctico y algunos ejemplos de la metodología, os he preparado esta pequeña diapositiva para que en cifras veáis un poco cómo lo hemos hecho, cómo hemos llevado el control, digamos, de esta gestión del cambio. En estos cuatro años, porque tenemos nuestra propia editorial y es una editorial que fabrica material didáctico solo para nuestra red de escuelas, por lo tanto un material muy móvil, un material que nosotros cambiamos a veces, decidimos algunos cambios sobre la marcha incluso, para irlo mejorando, pues hemos publicado 16 libros entre el año 2008. La verdad es que empezamos esta relación en el anterior congreso. Saliendo de aquí, precisamente. Pues en estos cuatro años hemos publicado 16 libros, este año entran cuatro más, son de lenguaje musical, de coro, también de lenguaje y armonía para los niveles medios y también un proyecto para las clases de primaria, escuela de música dentro de la escuela, por el cual estamos apostando muy fuertemente. Después de tres años de incluir estos cambios de metodología en el lenguaje, hemos empezado los cambios en el instrumento y hemos incluido unos contenidos transversales que creemos que facilitan el análisis, la memorización, la interpretación consciente. Bueno, son cambios en todos los currículums de instrumento que usamos en las escuelas de música, tanto en las especialidades de clásica como en las de moderna. A nivel de formación de profesores, han recibido formación en estos años 311 profesores y a nivel de actividades con los alumnos, pues 1.149 alumnos participaron el año pasado en las actividades de conjuntos instrumentales y de coros que en paralelo con su trabajo de interpretación, pues han trabajado las destrezas relacionadas con la improvisación. Y hemos fomentado también, porque es fruto de nuestra historia y lo hacemos y lo seguiremos haciendo, un plan de evaluación del alumnado basado en eso que a algunos les suena tan mal, pero que a nosotros creo que para nosotros es una fortaleza, que son los exámenes cuatrimestrales. Esto nos permite evaluar los diferentes parámetros de aprendizaje de los alumnos y ver si realmente se han conseguido estas destrezas que nosotros queremos que ellos aprendan y desarrollen. Y también nos sirve para evaluar la adquisición de destrezas de enseñanza en nuestros profesores, porque es muy importante cuando una institución hace un cambio, tener control de este cambio. En el año 2011-2012, actualmente, hay 3.400 alumnos, de hecho 3.405, que están en este proceso de seguimiento. Y esta evaluación que hacemos de los alumnos y de los profesores nos permite seguir innovando y también rectificar en lo necesario para poder estar en permanente evolución. Bueno, yo he acabado mi parte de ponencia. Creo que lo he hecho muy bien con el tiempo, ¿no, Ana? Muy bien, Emilio seguirá. Gracias, Carma. Pasamos a Emilio. Buenos días a todos. Mi parte de esta ponencia consiste en explicarles un poco en qué consisten los fundamentos de la metodología IEM y cómo tiene algunas aplicaciones que pueden servirle de ejemplo. El último trabajo que hice de relativa importancia fue la tesis que presenté hace un año aproximadamente y en ella se encuentran bastante concentradas el pensamiento que origina todo el movimiento del IEM. El IEM es un pensamiento bastante abierto que intenta utilizar el análisis, la improvisación, la creatividad, con alusiones a la interpretación, pero de una forma abierta, de forma que podamos hacer uso en cualquier nivel y en cualquier materia, podemos hacer uso de esas bases de pensamiento. La base de pensamiento se encuentra situada, para mi punto de vista, en tres apartados. Primero, los analistas. Creemos que el análisis tiene una gran relación con la interpretación y la improvisación, naturalmente. Y dentro de esos analistas, los más importantes, aquí Senker es un, digamos, bueno, aparte de los anteriores de Baja, de Ramó y los anteriores analistas, creo que Senker es mi punto de vista, mi punto de partida más fundamental, más esencial, de donde tomé, sobre todo, la visión de niveles, niveles analíticos. Digamos que una obra tiene diferentes puntos de comprensión y yo puedo verla, tal como está en la partitura, un poco más arriba, un poco más arriba, un poco más arriba, hasta que llega un momento en que me sitúo de tal forma que veo en ella exclusivamente, pues, el punto de partida, de la tonalidad, la tónica y la dominante, poco más. De Cooper y Meyer, de que quizá conozcáis el libro, el de la estructura rítmica de la música, de ahí hemos aprendido, digamos, la fuerza primaria que tiene la estructura rítmica de la música, es decir, lo fuerte y lo débil, con cualquiera de sus posibles dimensiones y subdivisiones. De Lerdau y Jack Endorf, que quizá conozcáis bastante, y si no sería bueno que conocierais el libro, de teoría generativa de la música tonal, esto está en todos en español, pues, de ahí hemos aprendido algo que ya Senker decía, y que también Cooper y Meyer, es el tema del agrupamiento, el tema de la concentración. ¿Cómo concentrar una serie de notas en unas pocas? ¿Cómo concentrar una frase en unas pocas notas, en un diseño melódico pequeño? De ahí hemos aprendido todas esas cosas y nos han servido para desarrollar nuestro concepto de Lien. También tenemos otro punto de partida, que son los improvisadores. Los improvisadores que ha habido a lo largo de toda la historia, bueno, realmente todos los músicos del siglo XIX, XVIII, XVII, son improvisadores, todos. Y entre ellos, algunos han escrito cosas importantes, como por ejemplo, Christian Philippe, Emmanuel Bach, y Cerny, Emil Durán, ya en nuestro siglo, Marcel Dupré, la escuela de los improvisadores franceses, muy importante. Esta gente nos ha dado una serie de enseñanzas como que para improvisar se necesitan ciertos conocimientos, de forma que a mayor cantidad de conocimientos la improvisación es un hecho todavía más fundamentado. No descartamos que la persona pueda improvisar de una forma de talento y de intuición propia, pero es verdad que, hablando del común de los mortales, el conocimiento es lo que te da libertad de movimiento. Es decir, como un lenguaje cualquiera, tú cuanto más sabes de un lenguaje, mejor te expresas en él. Más libre eres de expresarte con ese idioma. Y también que la interpretación y la improvisación se ayudan mutuamente, porque lo que se hace al improvisar es interiorizar una serie de conocimientos que luego se aplican en el momento de la interpretación o de la lectura de una obra. El otro punto de vista que yo quería marcar como fundamento de nuestro sistema son los pedagogos. Los pedagogos, los más conocidos, bueno, aquí cito unos cuantos, naturalmente hay muchos más, pues aquí Dacross o Orz, de ellos se ha hablado estos días aquí, Sheffer, Kodaly, Hemsit y Gainza, todos confirman que la improvisación nos ayuda a asimilar conocimientos. Es decir, el desarrollo creativo implica de algún modo que el alumno asimila los contenidos que tú le quieres transmitir porque los hace realmente suyos al llevarlos a la práctica de una forma improvisada. Y también la improvisación desarrolla la capacidad creativa e interpretativa de cualquier persona, a nivel que sea, no importa, no estoy hablando de grandes talentos ni de grandes intérpretes. Bien, con estas bases la metodología IEM tiene base entonces en el análisis para comprender los elementos constructivos, la improvisación para crear a partir de los elementos analizados y a partir de eso nosotros elaboramos unas ciertas propuestas pedagógicas que tratan de colaborar en ese proceso de forma que el análisis no sea un apartado un apartado artificial de la enseñanza que se quede ahí en un mundo solitario y que colabore con el intérprete de forma que el profesor de interpretación sea capaz de incluir los conocimientos analíticos para llevar a cabo su clase diaria con el alumno. Este es uno de los grandes objetivos y que creo que está cada vez más valorado por nuestro grupo porque creemos en el análisis constructivo, en el análisis que desarrolla el intérprete cuando interactúa con él. La metodología IEM tiene unas bases que, digamos, a grosso modo se desarrollan en una unidad didáctica que vale para cualquier elemento, cualquier materia, cualquier nivel, eso es importante, cualquier nivel también, que es primero ser parte de la elección de un material, de un material, digamos, de un material de un programa, unas partituras, después se analiza por parte del profesor, después se relacionan los materiales que han salido del análisis, a continuación se proponen ejercicios que se derivan de ese análisis y a continuación se improvisa para asimilar esos contenidos y a continuación se interpreta ya sea improvisadamente ya sea la partitura correspondiente que tengamos delante. Todo va unido. Naturalmente la partitura que el alumno ha sabido crear es para él mucho más importante, mucho más valorable que la partitura de Beethoven por muy buena que sea, aunque las dos son importantes para nuestro pensamiento. Voy a poner un par de ejemplos que uno de ellos ha sacado de los libros que hemos hecho para la colaboración con el Conservatorio y el Liceo de Barcelona y otro de ellos ha sacado de otros libros de más nivel. El primero es este que está sacado de la unidad 3 de un libro de Basis 4. Basis 4 para la nomenclatura de Cataluña significa nuestro segundo curso de Elemental. Digamos que si tenemos 6 cursos en Elemental el 1 sería 6 años el 2 el 7 así hasta los 12 pues serían 6 cursos. Nosotros generalmente hablamos de 4 cursos de Elemental pues este sería el segundo curso de Grado Elemental. Esta es una frase que yo he cogido del libro ese en que hay una canción popular la canción popular se utiliza como material normal de la clase de lenguaje junto a junto a materiales clásicos o modernos. Eso es normal y no solemos utilizar materiales creados por digamos ad hoc ¿no? Los materiales los cogemos del gran del gran repertorio clásico popular que existe. De ese repertorio como veis yo puedo coger una célula de trabajo y hacer un ejercicio con él parecido a este. No está escrito totalmente y eso es importante porque la uno tenga capacidad de saber cómo continúa ese ejercicio a partir del principio. Si cogemos otra célula pues sale otro ejercicio diferente. Esto es solo un modelo de trabajo porque naturalmente de aquí salen muchas más células que el alumno se le invita a participar eligiendo en la célula de la célula para hacer ejercicios. Este es otro ejercicio sacado también del libro de la misma unidad en el que se propone la escala de fa mayor con sus acordes importantes. Se le destacan los acordes se elige el primero y ese acorde de tónica y el acorde dominante. A partir de ahí salen ejercicios diferentes. Ese ejercicio puede ser pues digamos a partir del 1.5 tanto por transporte como por enlace pues tenemos un posible ejercicio que sería ese como modelo. Dentro del libro se proponen a veces ejercicios en los que no hay nada escrito el alumno es el que los inventa todos. Este es un modelo de trabajo muy esquemático digamos que no es muy representativo habría que ver muchísimas más pero que indica como el análisis es el motor de toda la historia que llevamos a cabo con las unidades didácticas. Un ejercicio un poco más complicado de improvisación a partir de eso. También la tónica dominante el texto lo ven que está en catalán este es el modelo de la creación de un motivo y este es el desarrollo que hacen los alumnos los alumnos a partir de ese motivo. Naturalmente ese motivo está puesto como ejemplo los alumnos crean motivos diferentes y participan haciendo desarrollos por enlace o por transporte de ese mismo motivo. Otra de las actividades es coger la misma canción tomada como repertorio y aplicarle un acompañamiento. Ese acompañamiento son de muchos tipos de patrones y el alumno como veis continúa un grupo con la canción y otro grupo con el tipo de acompañamiento marcado. Bien, esto sería un ejemplo pero hay otro naturalmente yo quiero dar la impresión de que esto no es solamente para el nivel elemental básico del lenguaje o de piano sino también sirve para niveles mucho más elevados. Este es un ejemplo del estudio OVO 25 número 12 de Sopén. Este es el estudio. Yo destaco una célula de este estudio que es esa. Esa célula está recogida aquí abajo y esa célula queda recogida en un nivel siguiente en un nivel 2 de acuerdo a sus características que hemos visto por el análisis de Senker y por el análisis de los demás de Salser y de Lerdal que hemos visto. Eso produce un acorde. Naturalmente la siguiente célula también produce un acorde que es el mismo pero no estaba alta. El siguiente acorde también produce otro y así sucesivamente vemos cómo se va orientando. Esas flechas que hay ahí son un indicativo que yo adopto como simbología del tratamiento. Digamos que hay diferentes tipos de metodología para la simbolización del análisis pero esta creo que es bastante visual. Entonces a raíz de eso pues tendríamos toda una partitura originada con esos acordes que serviría de punto de partida para crear otro nivel superior en el que todos esos acordes que habéis en el primer compás serían un solo acorde porque son realmente un solo acorde en diferentes octavas. Yo lo pongo en una determinada pero da igual cual sea. El siguiente sería otro. Todo el estudio así sería tratado y de ahí se implicaría que el trabajo de la UNO que estudia esto sería un conocedor del análisis de la partitura participaría en ese análisis naturalmente conocería desde el principio cuál es el camino de ese análisis se pondría en un nivel superior en un nivel más elevado para conducir el discurso de la obra y el discurso de la obra estaría en manos de él sabiendo que cada nota que toca forma parte de ese discurso porque lo ha sabido analizar en su momento. Bien de eso se derivan ejercicios cada agrupamiento o unión lógica de agrupamientos genera ejercicios esos ejercicios son cualquiera que podamos pensar a partir de lo que hemos analizado los patrones y estructuras armónicas de cada nivel también son posibilidad de hacer ejercicios los diferentes tipos de progresiones permiten el desarrollo de cada ejercicio y eso pues provoca algo parecido a esto una estructura armónica de la primera frase que sería así tal como hemos analizado un trabajo en progresión de eso con diferentes tonalidades podría ser algo parecido a esto en un nivel 2 tenemos esta visión de la partitura se podría inventar otras formas de hacer el trabajo bien esto es una síntesis muy grande de lo que podría hacerse con él les invito a que lo puedan comprobar en persona con la tesis doctoral y que lo estudien detenidamente bien en las conclusiones decimos que esta metodología permite establecer diferentes procesos y niveles de síntesis gracias al análisis y por tanto podemos obtener modelos de ejercicios que beneficien tanto al que improvisa como al intérprete y podemos atender cualquier nivel y cualquier materia de las enseñanzas musicales y eso ha sido todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias Emilio y Carma perfectos en tiempo ahora vamos a pasar a la ponencia de Luis Ángel de Benito él ha sido profesor de análisis en la San Luis University es actualmente profesor de armonía y de análisis en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid es también director de los cursos de análisis musical en la Universidad Menéndez Pelayo de Cuenca y director de programas musicales en Radio Clásica en su ponencia titulada para qué creo que nos va a cuestionar el concepto de algunas asignaturas del conservatorio con el objeto de situar al docente en una perspectiva global no sé si me equivoco a lo mejor acabo de descubrir me alegro adelante una secuencia de el primer archivo que ha dado tres chau de asignaturas ¡Gracias! ¡Dos! 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 ¡Lo, Rhythm y Paso! El Bosc, no... Si, la sol, CEO Pasol han sido Rhythm y Paso Buenos días. Agradezco mucho a los que me han precedido, a Carmen y a Emilio, perdón, que es que no he desayunado y entonces con la sequedad del ambiente pues hay que caraspear, pero disimulemos. Aprovechen ustedes también para caraspear a la vez y así eso. Y todos estamos estupendos. Como han visto las lecciones que ponen a niños de Asia y Agua, perdón. A niños de 11 años pueden ingresar hoy día en conservatorios. No pueden ser medidas o rezadas, como queramos llamar a esto, por alumnos que son virtuosos de instrumentos en un superior de España. En este caso en el mío, en el de Madrid. Me alegro de que los que estamos aquí, ustedes o vosotros y nosotros, estamos concienciados, preocupados por la situación o por el desarrollo de la pedagogía musical en España. Y estamos aquí quizá porque no tenemos disonancias con el sistema, la mayoría de nosotros. Me alegro mucho de que sea así, porque el sistema no parece que sea el más acorde con los tiempos que corren. Bien. Hemos visto ahí el asunto del solfeo, ¿no? ¿Por qué nadie recuerda lo aprendido en los últimos dos años de solfeo? Nadie. De cómo medir una lección en 11 por 8 con 7cillos o con nonillos o con oncillos. ¿Por qué nadie recuerda esto? ¿Y para qué pasaron tres años de sus vidas, o dos años los últimos de solfeo, empleando dinero y tiempo en hacer esto? ¿Para qué? Si alguien puede explicar, yo estaría encantado. No vengo aquí con intención de pontificar, sino de que alguien me dé respuestas quizá, ¿no? A esas preguntas. Pero ¿qué tenemos, qué hemos conseguido durante 100 años perpetuar un sistema de solfeo que no está acorde con la carrera que después los jóvenes toman? Y jamás van a volver a usar. Bien. Hasta tal punto, tengo aquí mis apuntes, disculpen que a veces mire a mis apuntes, hasta tal punto que hay jóvenes que no ingresan en conservatorios en grado medio porque suspenden el solfeo, la prueba de solfeo. Son virtuosos o tocan muy bien. Tengo casos muchísimos. Ayer mismo un alumno me lo dijo. Yo saqué la máxima nota en guitarra, pero no entré porque suspendí el ritmo y la teoría en solfeo. No sabía qué había de un lado lemol a un misostenido y no sabía medir uno de estos rezos. Y entonces, pues por esta razón fui suspendido. No entré en el conservatorio. Es posible que eso sea una exageración mía, del alumno o, en fin, de la idea en sí. Lo que no es posible es que músicos reales con talento no accedan a los centros de enseñanza por una razón ajena a la musicalidad, como en mi opinión son este tipo de exámenes. Por supuesto que son importantísimos los exámenes de ritmo y los ejercicios de ritmo y de lectura son capitales. Pero ¿hasta qué punto queremos llevarlos? ¿Hasta qué punto queremos darles una importancia superior a la que la música en sí esencialmente debería tener? Esa es mi cuestión. Solamente una frase, ¿no? Dijo Borges en uno de sus ensayos. No se aprende un idioma por la gramática. Y usted cuando aprendió el español, su madre no le dijo a los dos años que había que conjugar los verbos, el indicativo y el subjuntivo, o sí. Sino que usted hizo lo que llaman los filólogos la adquisición del lenguaje. Escuchó a su madre hablar y a su padre y adquirió el lenguaje y las normas del lenguaje las adquirió usted por imitación o por simpatía con sus progenitores o con su familia. El solfeo, por desgracia, en España, en muchos sitios, no se enseña así. Sino que antes de que haya música en el seno consciente del joven, ya le estamos diciendo intervalos y ritmos extraños, etc. Cosas que él no está buscando por su naturaleza, él o ella, los alumnos. En fin, una idea. Armonía. Armonía. ¿Saben ustedes cuando yo me hice fan de Emilio Molina en Facebook? ¿Y por qué? Porque a mí me parecía todo esto que hace él, pues se le da estupendamente a él y a sus alumnos y los lleva estupendos, ¿no? Pero bueno, pues yo lo veía que era muy, en fin, que aprender el estudio y tal y luego sacar fórmulas. En aquellos tiempos yo lo veía así. Pero me hice fan de Emilio Molina hace años cuando una de mis hijas vino con, en marzo, en marzo, un día tal y como hoy, estamos a tres o dos o tres, ¿no? Con lo del trabajo de armonía, que era agrupar dos en dos acordes de quinto primero, duplicando en cada acorde la quinta, la fundamental y la tercera. Veinticuatro ejercicios de dos en dos, grupitos de dos acordes, y digo, pero vamos a ver, estamos en marzo y no habéis cantado nada, no habéis armonizado una canción popular, el Bon Casador, no habéis armonizado el Bon Casador, no habéis armonizado el Carbonero o Campana sobre Campana, no habéis cantado, no habéis tocado el piano, no se han oído los ejercicios. No, 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 desde que hemos empezado, el primer mes fue intervalos, lo que hemos dicho antes, la WMOL con mi sostenido, un mes así de intervalos, agruparlos todos. Y entonces dije, vamos, esto es imposible, así que zas, me hice fan de Emilio Molina, porque la salvación estaba en él. Es decir, si aquí hay un mesías en el asunto de estos enfoques, en aquellos años pensaba que el Instituto de Educación Musical tenía muchas más respuestas que este sistema, que no va a ningún sitio. ¿Ustedes quieren decirme qué habilidad musical un joven obtiene de clasificar intervalos o de agrupar acordes de dos en dos, duplicando cada vez una nota? ¿Qué música hay ahí? ¿Alguien puede explicármelo? Y más si nunca suena, porque todo es sobre el papel. ¿Alguien podría justificar esta actividad? No les digo porque no quiero sembrar, en fin, mala prensa contra nadie, no les digo el conservatorio porque adivinarían qué profesor es. Y no lo digo, y no lo digo porque sea aislado, si fuera un caso aislado no diría nada, pues es una anécdota de mi vida privada y esto no lo saco en ningún congreso. Lo digo porque es muy frecuente y creo que las generaciones jóvenes son casi peor que las antiguas en este aspecto. Y los profesores jóvenes como yo, pues los de mi generación, hacen cosas más absurdas que los de la anterior generación, que mis profesores, en armonía. Ahí está Cabello, que es representante de las nuevas juventudes en este aspecto y él no hace estos disparates. Y Roca también, está ahí también Daniel Roca. Me consta que los que están conscientes del asunto musical no incurren en esto. Así que, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a dotar a los jóvenes cuando hacen armonía, que es apasionante, de elementos para que la música entre en sus vidas. Vamos a ponerles barreras para que la música se aleje de sus vidas. Jóvenes de 13 años. Todavía si me cuentan a mí lo del lado leve de Mori, el mi sostenido, pues me interesa un poco. Es intelectualmente interesante. Pero un joven de 13 años, bostean machacarle un mes y luego un trimestre con enlaces de acordes que no van a ningún sitio. ¿Así hasta cuándo? Pues les diré, hasta dos años. Los dos años que dura, la armonía en grado medio. Así fue el asunto. En fin. Iba a traer una foto, pero esa era de mala uva, de la cola. Ustedes dirán, ¿pero esta cola de qué es? ¿Para ir a ver a Barenboim? ¿O para ir a ver a, en fin, no sé, a Richter? No, no. Es la cola de no matricularse con ese profesor. Hecha a las 7 de la mañana, que es cuando mi santa esposa estuvo allí. Y cuando llegó a las 7 había ya 50 antes que ella. Y los 30 primeros consiguieron no matricularse con él. Y los otros, ¡zas! O sea que este es el asunto que me inquieta. Pero lo digo porque es sintomático, simbólico. No porque sea particular mío. Si no, no lo traería aquí. Pues les cuento mi geografía. Pues igual les parece estupenda, pero no era mi objeto. Análisis. Análisis. ¿Para qué analizamos, amigos, as, compañeros? ¿Qué hacemos con el análisis? Bueno, pues llenamos de números romanos los pentagramas. ¿Y qué hacemos con los números romanos? Tocamos el concierto y nos llevamos a partitura con números romanos que nos inspiran más. No es lo mismo acompañar a la sonata de Frank con números romanos que sin ellos. O algo así. El pianista. Es decir, ¿y qué hacemos con esto? Por supuesto que una base de números romanos se debe tener en todo el mundo. Pero debería pararse ahí el análisis. ¿Para qué analizamos? ¿Tocan mejor nuestros jóvenes sabiendo qué grado es cada acorde? ¿O qué transición lleva al puente del tema B? ¿Tocan mejor con más consciencia? ¿O qué diablos hacen con el análisis? Lo dejo abierto. Pero, ¿eh? Composición. Bien. Es una de las carreras, amigos, AS, que menos relación tienen con el mundo laboral en España. Composición. Es un caso extraordinario de España. De un centro superior dedicando dinero y tiempo a formar a gente que no va a conseguir un trabajo por lo que ha aprendido. De seguro. Ustedes dirán, bueno, pero, no, hombre, pero ganan concursos. Entonces, ¿qué queremos decir? Que es como las mises. Que hacemos una carrera para que se adquieran concursos de no sé qué. Pero alguien vive de componer hoy día en España o en casi cualquier sitio de Europa, excepto García Abril, que tiene un chale en la moraleja estupendo. Pero el resto de la gente vive de componer algo o estamos educándolos para que sean profesores de composición como nosotros. Y eduquen a otros que también van a ser de composición. Y eduquen a otros así. Y nadie va a componer nada, sino solamente va a enseñar cómo componer, pero sin componer. Entonces, no sé si ustedes captan el absurdo de lo que les digo. Igual yo soy absurdo, pero yo creo que lo absurdo es lo otro. Pero bueno, podríamos discutir. Bueno, pues ¿para qué? De hecho, no solamente concursos, los preparamos para estrenos absolutos. En su canal de identidad pone profesión, pone estreno absoluto. Esa es la profesión de los compositores que formamos nosotros. Y eso se dedican. ¿Quién saca dinero de esto? Bueno, pues hay gente que le da un premio de 12.000 euros un mes, está tres meses cobrando nada, 200 de algún bolo. Y en agosto le dan otro premio de 1.000 euros y tal. Alguien puede pagar hipotecas o puede llevar su vida con este tren de premios. Otros como el Agenman, el BBVA, de las comisiones que nos saca. Hay un fondo, esto es real, hay un fondo de no sé qué social y cultural. Y al Agenman le dan 450.000 euros por componer una sonata de violonchelo en la que se hace de todo menos tocar el violonchelo. Bueno, esto es un caso extraordinario. Entonces, si alguien quiere probar esto, bien, pero ¿cuántos nos toca el BBVA? ¿Cuánto nos toca ese tipo de gordo de lotería? Y por último, hay muchas cosas, ¿verdad? Instrumento. Iba a decir instrumento, pero solamente, puesto que estoy diciendo cosas por las que yo he pasado. He pasado por solfeo, armonía, lo he impartido todo, análisis, composición. Instrumento, pero piano complementario. Un complementario. Ustedes, ¿qué utilidad le ven a que los trombones y los oboes aprendan durante un año el arabesco de Burgmüller? Y el examen de fin de curso del trombón en cuestión se ha tocado el arabesco de Burgmüller. Y ese es el piano complementario que hace. O tocar el arabesco de Burgmüller y el minueto en sol mayor de Bach. ¿Esto qué trae a sus vidas? Bueno, pues para que si hay alguna visita en su casa, le tocan el arabesco de Burgmüller. Para no sacar el trombón, mucho más fácil, se sientan y tocan. Y quedan con sus vecinos estupendos. Pero, ¿alguien ve para qué diablo sirve esto? Hay pianistas en el superior, tenemos la dicha, no estaban ni van a venir, Patricia Arbolí, Roberto Wiltschepol y no sé cuántos. Ah, estáis ahí, estupendo. Pues, oye, pues lo había dicho así sin que se diera cuenta nadie, pues genial. Pues hicimos una reunión hace ya muchos años y quedamos en que el piano complementario, ellos se ofrecían a que fuera un servidor, un compañero de la armonía, pero no una cosa para las visitas. Y lo que finalmente se hizo fue que se convirtiese esa asignatura en el Keyboard Harmony que se da en Estados Unidos o en Inglaterra. Keyboard Harmony y luego van estupendamente a vuestras clases, Emilio. Si saben Keyboard Harmony, vamos, ya no hace falta nada más, pero es posible. Así que aquí tenemos ejemplos y hay muchos más, pero me he ceñido a lo que yo conozco bien para no fantasiar y no charlatanear. Los que yo conozco muy bien. Bueno, Ken Robinson. Los que sois pedagogos, igual lo conocéis, tiene mucha fama debido a sus teorías sobre el cambio de paradigmas. Él dice, y muy fundamentado, que estamos enseñando con un paradigma del XIX en el mundo del XXI. Para quienes no estén familiarizados con los dos paradigmas, en una palabra, por ejemplo, lo que dice Stephen Covey, un paradigma equivocado es como si tú vas a Barcelona con un mapa de Madrid. Te lo sabes estupendo el mapa de Madrid, pero quieres que eso te funcione en Barcelona. Karma. ¿Qué diablos? Estamos nosotros de manera parecida con el mapa de no sé qué enseñando en no sé dónde. Con el mapa de Barcelona en Madrid estamos, o algo así. Lo sabemos estupendamente ese mapa. Tenía un profesor en la Complutense, en periodismo de historia contemporánea, se llamaba Rosón. Y Rosón decía que la historia no es saberse los detallitos, igual que Madrid no es saberse las callecitas. Madrid es saberse que la castellana corta a Madrid, que la atraviesa, y que a ambos lados está la plaza de Castilla, y la Cibeles, y no sé cuántos, y hay calles afluentes grandes. Eso es saber Madrid. No es que yo me sea la calle de la bola, o la calle del Fomento, o la calle de San Felipe Neri. Bueno, pues estupendo, pero eso no es saberse Madrid. No es saberse esencialmente Madrid. Igual pasa con tantas cosas en nuestro sistema. Y rápidamente, rápidamente, ¿Piensan ustedes, vosotros, que estamos proporcionando la música que la sociedad nos demanda? Solamente, enciendan ustedes la radio, ya lo hacen, ¿verdad? Es una sugerencia retórica. Pongan la tele, vayan al cine. ¿Cuánta de la música que recibe usted, cuando hace esto, viene del conservatorio? Nada, nada. 3%, 2%, 0%, nada. Hay gente que hace música de películas y que es un conservatorio. Fernando Velázquez, que fue alumno nuestro ahí en Atocha, ha hecho el orfanato y ha hecho los ojos de Julia y tal. Pero, nada de lo que hace lo aprendí allí. O sea, que si se hubiera ahorrado el paso por allí, casi mejor. Entonces, pero estamos capacitando a nuestros jóvenes para que operen en la realidad y hagan música para la realidad, no para los mundos de Yuppie, en que solemos vernos nosotros muchas veces. En una palabra, hemos construido una vitrina que ya tiene 200 años, la vitrina sagrada nuestra de los conservatorios. Y hay renovaciones que yo agradezco y Carma me ha impresionado muy positivamente con lo que hacéis en el liceo. Sé que en las MOOC hacen jazz y hacen flamenco. Y hacen pop rock. Y le capacitan a un joven para el bolo. Y el bolo se hace estupendamente cuando sabes. En Madrid no tenemos ni idea de bolos. Y el que hace bolo lo hace por ciencia infusa. Pero no porque nosotros le hayamos enseñado a cómo hacerlo. Hay siempre renovaciones. No es que yo, el mundo ya es mucho mejor porque yo imparto las estructuras de Pierre Boulet en mi aula. Y esto hace 50 años no se hacía. Me ha renovado. Bueno, señor, usted ha renovado la vitrina para que sea más vitrina. Porque con la música admirable de Pierre Boulet y las estructuras de Pierre Boulet, usted, ¿cuánta gente va a dar de comer en su casa? ¿A cuántos hijos va usted a dar de comer? ¿Y a cuántas hipotecas va usted a responder? Entonces, no me malinterpreten, no me malinterpretéis. Hay que dar Pierre Boulet, Ixenakis y todos aquellos. Pero, tiene que ser esta la base de la enseñanza nuestra para que los jóvenes salgan por ahí sin capacidad para ganar el sustento. Estamos atendiendo muy bien al ideal romántico de que la música es no sé qué y que es una especie de luz maravillosa a la que hay que servir. Y nos olvidamos de lo que en tiempos de crisis se vuelve esencial. La gente no tiene dinero para sus necesidades. Y nosotros estamos fabricando replicantes, como nosotros mismos, cuyo destino es el conservatorio, la vitrina, pero no el mundo. Y estamos haciendo que la vitrina crezca verticalmente, nunca hacia los lados. Bueno, historias de la vitrina, queridos amigos. Nuestro modelo, dice Ken Robinson, con mucho acierto, es el de la ilustración, que no es del 19, es del 18. Es del 18. Hemos heredado este modelo que se suscitó por la controversia de la escuela pública. Entonces, en Francia, de esta revolución, se intentó que fuera pública la enseñanza, como muchos de ustedes, de vosotros sabéis, y los detractores de la idea dijeron que no, que los hijos de los obreros, las clases populares, populares y del PSOE, pues no tenían la capacidad para soportar estudios superiores. Y, por lo tanto, se diferenció y se puso como distintivo de esa capacidad la intelectualidad, el intelectualismo. Con lo cual, desde aquellos finales del 18, hemos creído que es más sano, mejor, más operativa la intelectualidad que la no intelectualidad. Y hemos desdeñado la música de tradición no escrita, porque como no es intelectual, no es interesante, no es considerable. Es el paradigma del siglo XVIII, de los enciclopedistas y de lo que vino después. Se perpetúa durante el Romanticismo y se perpetúa en España hasta hoy, hasta antes de ayer. Y lo que no es intelectualista o intelectual no es considerable en el conservatorio. Ese es el paradigma que, en mi opinión, hay que derribar. Yo venía aquí a empezar a derribar, a ver si si obtengo algún prosélito y si no, pues nada. Pero es confundir la inteligencia con el intelectualismo, que no es lo mismo. Hay mucha inteligencia en la música de tradición no escrita, en las músicas pop, en las de jazz, en las de pop rock, en el flamenco, pero no son intelectuales y por esto las miramos con desdén. ¿Bien? ¿Cuándo nos abriremos a esto? ¿Cuándo? Bueno, pues ahí queda la pregunta. Y, por último, porque ustedes dicen me ha venido este a contarnos el apocalipsis y falta aquí que salga la bestia o el 666 o a ver quién es. Yo creo que es ese profesor que hemos dicho, pero bueno. Y soluciones. Hay que, yo soy partidario de nunca decir hay que, en mi opinión, habría que potenciar el hemisferio derecho del cerebro. El derecho, que es el de la intuición, el del lenguaje, es una cosa popular decir esto porque ya sabemos que no hay dos cerebros independientes, pero es una manera de hablar, como ustedes pueden entender. No lo estamos potenciando. La intuición, como dice Daniel Roca, la intuición educada o instruida, gracias, la intuición instruida es lo que no estamos potenciando, sino que estamos haciendo replicantes desde fórmulas que repiten y perpetúan hasta la náusea. Y, dos cosas más, los griegos aprendían emocionándose, según Ken Robinson. No dice que griegos, vamos a tomarle la frase general, es decir, el componente emocional era fundamental para que tú almacenaras datos. Esto que lo dicen ellos lo comprobó luego Bert Weasel cuando, con el extra shock, determinó que los conocimientos en el cerebro se asociaban a sentimientos y se almacenaban con mucha más potencia cuando los sentimientos estaban. Usted se acuerda de cuando se murió su abuelo, su padre, su madre y tal vez se acuerda de la música que sonaba en aquel entonces porque ha sido asociada a un sentimiento muy potente. De esto hablo yo, de que el mundo del conservatorio y de la razón y de la intelectualidad no se abre a este mundo de la intuición y las emociones. Y no frenar el impulso de aventura como Ken Robinson, lo estoy citándolo mucho, yo también opino que todo el mundo es creativo si le enseñan a crear. Unos son más que otros. Igual que hay atletas que nacen y otros tienen que estar ocho horas levantando pesas pero hay gente musculosa que nace ya musculosa. Por supuesto, el compositor nace compositor. Un minuto, ustedes saben que el verde es de cinco y el amarillo es de uno. Pero ya... Muchas gracias, Ana. Pero estamos abogando, en mi caso, personalmente por esto. Un ejemplito, una secuencia de vídeo. Dirán, bueno, aquí viene el Mesías ahora. Ah, vale, estamos... Es como... Sí, un poco antes. Eso, ahí, gracias. Este... Cheche, es muy bonito. Gracias. Aquí viene don Luzajal de Benito a demoler a todo el mundo y a lo largo del apocalipsis pues ahora se espera que sea el Mesías y nos redima de la situación en que nos encontramos. No, no, no tengo ni idea, no sé. Solo pregunto, lanzo preguntas y allá nos las entendamos. Yo, lo que yo, personalmente, mí, conmigo, hago, es que a los alumnos que yo llevo actualmente de armonía y de análisis les permito que sus intuiciones salgan, se las instruye un poco como dice Daniel Roca, les digo cómo hay que modular, ciertas maneras de modular, ciertas maneras de manipular los temas musicales y ellos, a final de sus dos años conmigo de armonía, hacen sus sonatas, formas sonatas y formas sinfónicas. Unas muestras solo, aquí hay de todo, hay Chopin, mezclado con Kabalevsky tiene una sola pieza, hay Hollywood, hay Jan Tirsen, hay Bossa Nova, no sé, solamente unas muestras, las pasamos rápido y terminamos. Los trabajos de fin de curso, de fin de los dos años. salir, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, Amén. 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 Son todos no compositores. Ninguno elige composición. Piano, flauta, pedagogía, ninguno. Y antes de este momento nunca había compuesto nada, a eso nos referimos. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Salgamos de la vitrina. Muchas gracias. Gracias, Luis Ángel. Hemos tenido dos ponencias fantásticas y ahora vamos a pasar a una rueda de preguntas en los minutos que tengamos. Yo quiero decir en defensa de los conservatorios que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero que ya hay muchos profesores que trabajamos en contra de esas metodologías y va funcionando. O sea que la cosa es que vayamos todos entrando por ahí, ¿no? Lo sé, lo sé. Bueno, ¿hay algún micrófono? ¿El micrófono portátil? A los que hemos dado nos toca recibir, ¿no? Pero bueno. Bueno, muchas felicidades a la preparación de estas dos ponencias. En realidad me iba a dirigir un poquito más a Luis, a Luis Ángel. Lo sabía. Porque me habías visto venir. No. Porque me encanta todo el planteo que has hecho. Es como sacudir fuertemente el centro en el que yo ya no pertenezco hace tiempo, pero en el que todavía me siento bastante identificada. Y es muy bonito pensar, y ayer estuvimos hablando de Ken Robinson también en algunas ocasiones, cómo tambalear este sistema, ¿no? Solo veo un pequeño detalle y es la oportunidad. Y creo que el planteo que estás haciendo es un planteo que tendríamos que haber hecho hace 20 años, cuando estábamos, quizá 100, sí, también Lali. Cuando estábamos intentando incorporar el formato LOXE, que en realidad de base lleva este tipo de cuestiones que tú estás planteando. Hace 10 años se empezaron a impartir las pedagogías instrumentales y me van a permitir que insista de nuevo, porque todo el formato de aprendizaje lo estábamos cuestionando en esas clases y parecíamos como que pasábamos desapercibidos. De hecho, se han quitado de un plumazo y nadie, el resto de compañeros, la verdad es que no han debido notar ninguna pérdida. Dentro de todo ese para qué que estabas planteando en un montón de asignaturas, cuando se ha quitado este formato, pues nadie se lo ha debido plantear mucho más. Entonces, quizá lo que te cuestiono además es el don de la oportunidad en un momento en el que política y económicamente este tipo de discursos un poquito destructivos, como tú mismo has definido, son la base de quitar una financiación pública a determinado tipo de centros e incluso de no aceptarnos como grado universitario. Es decir, que tengamos un poquito de cuidado, no sé si tú lo compartes así, con lo que estamos diciendo y en qué momento lo decimos. Gracias. Sí, es que llevamos como 50 años teniendo mucho cuidado. Entonces, a veces hay que hablar, ¿no? Pero es cierto, de todas maneras, igual ahora me tiraréis tomates o pepinos o alcachofas. No hay porque con la sequía este año no va a haber alcachofas. Ya me lo han dicho, así que el guiso de primavera, olvidaros. Pero hay profesores a los que yo les retiraría la subvención. Bueno, honestamente tengo que decirlo. Si hay gente que gana lo que yo, perdón, gana lo que yo o más y no está haciendo su parte, que la sociedad le exige. No tiene nada que ver esto con los recortes ni con que de un plumazo nos carguemos un conservatorio. Pero hay gente a la que yo... Dice Amalia que tiene que ver, que es una justificación. Entonces, tenemos que defender desde dentro y tenemos que modificar o... ¿Le puedes pasar el micro, por favor? Gracias. ¿Cómo construir sobre lo que ya está hecho, sobre los avances y no pasar la guadaña y empezar de cero desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX? Es como ver qué es lo que podemos mejorar, qué sistemas de inspección hay que meter, qué es lo que hay que revisar, pero no destruir, ¿no? Ahora mismo nos quedamos en una posición anterior, hace 20 años. Pues estupendo. Si tienes la fórmula, Amalia, o alguno, yo creo que genial. Mi honestidad me impide decir que todo está estupendo y que deberían darnos dinero a todos para todo. No puedo decir esto. Faltarían mis principios. Hay gente que no cumple su cometido y que lleva 20 años empecinado en no cumplirlo. Y son los culpables de que haya sitios donde han quitado el grado superior de composición o cosas así. Eso es impensable. Pero la culpa no es de no sé qué político de izquierda o de derecha. La culpa es nuestra. Entonces, ¿cuándo empezamos a hablar de nosotros? Y siempre de los políticos. ¿Es mi opinión? Sí, por favor. Yo creo que tienes toda la razón en todo lo que dices, pero... Es como el tú sí que vales, pero... No, no, no. No lo digo. Yo además vendo lo mismo que tú en mis clases por Pamplona. O sea que... Y aparte de decir que a mí lo que me gusta es que dentro de la estructura, que puede estar muy anclada en el 18 y tal, que siempre hay personas... Por supuesto. ...que rompen, igual que tú lo has hecho, pues que hay personas en todos los sitios y que a lo mejor en lugar de meternos con las que lo hagan mal, que también está muy bien, habría que valorar mucho las que están genial. Y yo tengo un ejemplo que, vamos, que no puedo evitar decir, porque es que en el conservatorio de Pamplona tenemos a Eduardo Baranzano dando clases de guitarra, que en teoría era guitarra clásica, pero ya se ha quedado en guitarra. Y es una pasada, o sea, porque el cambio que ha hecho mental a los alumnos y a todos, o sea, ahí hay jazz desde siempre, el público que tiene jazz, y es alucinante el cambio mental que ha llegado esta persona a dar guitarra, que si ponéis a Eduardo Baranzano en Google, o sea, pues veis el nivel que tiene él como persona que toca, entonces está dando guitarra, entonces ya nadie se atreve a decir guitarra clásica. Ya. O sea, porque él está dando guitarra y sus alumnos, de cuarto este año, van a tocar, o sea, composiciones hechas por ellos mismos, alumnos que no son compositores, que son solo alumnos de guitarra. Entonces, y hay un cambio, y es un profesor de instrumento, en un instrumento superclásico, con un, con todo, ¿no? Entonces, que las personas son muy importantes. Discúlpame la interrupción, pero tengo que pediros que las intervenciones sean muy breves, ¿vale? No está muy bien. Para que podamos ir un poco más ágiles, que si no, eso nos va de tiempo. Yo se lo digo, que hay gente en la calle, por culpa de gente que no es competente. Ya está, no puedo ser más claro. En mi centro somos 200 de claustro y hay 400 alumnos. ¿No es una pasada esto? Que somos casi más jefes que indios. Es decir, no es una pasada y lo que se da allí, la mitad es para nada. ¿Para qué damos, yo no voy a decir nombres ni asignaturas? La mía en cuestión. ¿Por qué estoy yo dos horas con unos maromos, dos horas de armonía todas las semanas? Con los trombones de Buñol y con el oboe de tal. ¿Qué les voy a enseñar en dos horas yo? Pero una hora me los ventilo con perdón a todos. Y sería mucho mejor. Pero, bueno, perdón. Oye, preguntarle algo a Emilio, ¿eh? Sí. Y a Karma. No ha sido tan controvertido, ¿no? Claro, aquí el que habla recibe las... Bueno. Le quería preguntar a Emilio. Tengo a un alumno particular de piano, que yo casi seguro que es súper dotado. Tiene cuatro años y medio. Y le estoy empezando a meter algo de improvisación. Por ejemplo, el otro día yo hacía el canon de Pachelbel y le dije, mira, estamos en re mayor, toca todas las teclas blancas, pero de las negras estas. Es increíble cómo empieza a tocar. Te toca una disonancia, te la resuelve, me va escuchando. Entonces, el niño ahora está empezando a leer y a escribir. Entonces, no sé si le encanta lo que hace cuando le digo, mira, vas a tocar lo que quieras, pero tienes que escucharme, estar atento, jugar conmigo. No sé en qué momento empezar a meterle armonía de que sepa lo que está tocando. Porque ahora mismo el crío se lo pasa a pipa y es muy, muy, muy inteligente. Pero, claro, no tiene ni idea si está tocando una tónica o lo dominante. Entonces, ¿qué es tu opinión? A ver, me has dicho que tiene cuatro años y medio. Bueno, la armonía ya se la estás dando. Tú lo has decidido. ¿Y si lo aceptas? Se supone que sobre eso hay ciertas estadísticas que cada vez van adelantando la edad en que los niños pueden hacer uso de la armonía. Nosotros lo hemos puesto como la edad de siete u ocho años. Me refiero al concepto de abstracción de la armonía, no al concepto de la práctica y de la vida, porque tú ya lo haces a los cuatro años y se puede hacer en cualquier momento. Porque es una cuestión de audición. Entonces, no te obsesiones por decir, porque yo creo que lo que estás preguntando es cuándo la llevo a clase con Ángel Luis. ¿O no? Bueno, si lo preguntas es cuándo la armonía, ya lo estás haciendo, por lo tanto, ya está respondido. Bueno, cuando la teoría, yo esperaría un poquito, en el sentido, hasta siete u ocho años, pero tampoco sin mucho miedo, porque la teoría vivida nunca es... Si el alumno no la absorbe, no se lo das. Y si lo absorbe, se lo das. A cada uno hay que darle lo que crea que él acepta. Vale, muchas gracias. Gracias. Es como las preguntas sobre el sexo que hacen nuestros hijos. ¿Cuándo hay que contarles las cosas? Según toda la psicología admitida, cuando ellos pregunten, si vas tú a cuatro años, oye, te voy a ir explicando, por los cuatro años, yo qué sé, no me preocupa mucho, ¿no? Emilio, ¿no? Esto de la armonía debería ser igual. Cuando hay una necesidad psicológica de la teoría... Cuando lo demanden, está ahí. Claro. Bueno. Quería hacer una pregunta para Emilio Molina. Vi la base de la improvisación en patrones armónicos. Eso, estoy muy de acuerdo con esto. Lo que me preguntaba es cuál autonomía melódica hay. Es decir, no todos los puntos de una melodía siempre pueden ser enlaces entre acordes. Bueno, lo pueden ser, pero en la práctica melódica no siempre es así. Hay melodías que son más autónomas también porque pertenecen a otros estilos, no sé. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pensar a una autonomía del desarrollo de un lenguaje melódico que no sea siempre derivado desde la armonía? Y la segunda pregunta es, ¿hay un conocimiento, cómo decir, que no es siempre racional, no? Pero, por ejemplo, para un poco equilibrar la figura de Stravinsky, que ayer justamente ha sido un poco puesta en sombra, Stravinsky también dijo, los dígitos son grandes inspiradores. Entonces, hay cosas, hay patrones, hay formas de lenguaje musical al instrumento que llegan desde una costumbre también digital a veces. ¿Cómo poner, cómo evaluar también estas cosas? Gracias. Bueno, empiezo por lo último. El ejemplo que yo he puesto aquí, evidentemente por el tiempo que tengo, comprende que no es muy expresivo del conjunto. Desde el punto de vista de los patrones del, llamo patrón para que todo el mundo entienda, a formas repetitivas de comportamiento, como texturas, pueden ser que en el mundo clásico y el mundo de la música tonal se expresan por movimientos de acordes, pero en otros mundos pueden ser por otros movimientos sonoros. Bien, desde el punto de vista ese nosotros dejamos muchísima libertad a partir de una base. Es decir, yo creo que la base hay que darla para que el alumno, sea cualquiera su condición, pueda desarrollar su capacidad. Lo que pasa es que las bases que damos necesitan después una expansión propia del alumno y que el alumno lo va a saber desarrollar a su manera. Es decir, creo en la enseñanza, en una metodología, en un proceso de aprendizaje y creo que dentro de ese proceso hay momentos incontrolados que el alumno dispone de ellos. Por ejemplo, sobre la melodía, la anterior pregunta. Yo doy un concepto armónico como el que ha visto aquí en Chopin, ¿no? Y digo, este es el concepto armónico. Esa es la base. Digamos, esa es la mediogramática que se oye así y sale así. Pero en el momento en que el alumno se puede hacer una melodía sobre esa base, el alumno dispone de, primero, las notas reales. Segundo, las notas de adorno. Tercero, su propia voluntad expresiva para que aquello le sea agradable a él mismo como compositor. Y a partir de ahí existe la libertad que quiera tomarse sobre eso. Gracias. Última pregunta. Buenos días. Soy María Antonia Pujol. Vengo de Gironella. Estoy aquí. Vengo de Gironella. Es un pobrecito pequeño arriba en el Pirineo. Bueno, gracias, Luis Ángel, no nos conocemos, por la cinta transportadora y por servirme la con bandeja de plata. Voy a seguir con la cinta transportadora de él y haciendo una analogía con todos ustedes. Entonces, siguiendo un poco el camino de Ken Robinson, vamos a ver, ¿cuánta gente levanta la mano si yo pregunto? ¿Me puedes hacer una raíz cuadrada? ¿Me la puedes resolver? Bien. Pero no todos. Y todos hemos hecho enseñanza primaria. Bueno, ahí voy. Fijaros, el aprendizaje de un lenguaje ayuda a la construcción del pensamiento, siempre y cuando este lenguaje sea el lenguaje que utilizamos para nuestra comunicación. Si no hay comunicación, no hay utilidad. Si no hay utilidad, no hay recuerdo. Y, por tanto, si no hay recuerdo, no hay aprendizaje. La idea, cuando estamos trabajando con niños, con personas que están aprendiendo, tenemos que hacer bajar nuestra idea a la tierra, al suelo, que digo yo. Porque la utilidad nos la marcará su necesidad. Y aquí es donde tenemos que escuchar y hacer bajar esta idea que a todos nos dispara abajo, al suelo, a la tierra, a esta persona. Disculpe, tiene que ser una pregunta, no es una exposición, es que se nos acaba el tiempo. Tiene que ser breve. Gracias. Gracias. Seguiendo con Ken Robinson, estamos enseñando todos material existente. Cada vez habrá más material existente. Por tanto, tenemos que ser hábiles para coger de todos los currículums que tenemos, que son cada vez más extensos, la manera. Tenemos que ser hábiles de coger aquello realmente interesante para que nuestros chicos sean competentes, como ha dicho él, musicalmente. Y la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Te la tiro otra vez por la cinta transportadora. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos que terminar esta rueda de debate. Tenemos un descanso de cinco minutos, porque vamos a empezar una mesa redonda a la una. No, perdón. A las once y media me he bajado en el programa. Y, bueno, pues, espero que les haya gustado esta sesión. Y, nada, muchas gracias a los ponentes. Gracias. 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 Gracias.